¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz! 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 ¡Qué cobro! ¡Feliz! ¿Cobre que ese tiro? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Vaya, Río! ¡Vaya! y se ve el atlético de Carlos Paz parece que te juega sigue la mano a Ramírez sigue la mano a Ramírez sigue Sánchez por el estributo izquierdo que va a ser Sánchez aquí en centro Sánchez deje la mano a Ramírez deje la mano a Ramírez de 20 puntos de vuelta, por Dios que lindo partido tener y no jodís el número 3 dale Franco pará, lente, vanta pará, lente, vanta pará, lente, vanta ¡Vamos con los laterales! ¡Vamos! ¡Vamos con los laterales! ¡Vamos! ¡Vamos con los laterales! 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 ¡Vamos con los laterales ¡Cortado! 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 Gracias.